En la frontera norte hubo cambio de comandante. Gustavo Acosta asumió el mando de la 4ª División Amazonas de Fuerzas Armadas. Durante el acto se anunció la compra de equipos para ciberdefensa y que se reforzara la seguridad. Paul Romero desde Atuntaki en Inbabura con el informe. Este jueves el general Gustavo Acosta asumió la comandancia de la 4ª División Amazonas del Comando Operacional 1 Norte, que es el encargado de todas las operaciones militares en la frontera con Colombia. A la ceremonia asistió el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín y la cúpula de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa señaló que las Fuerzas Armadas están preparadas ante un eventual incremento de la violencia, sobre todo en delitos como el narcotráfico, la minería ilegal, que pueden ser las consecuencias del retorno de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a las armas. Escuchemos sus declaraciones. Fuerzas Armadas están siempre listas, están preparadas y en condiciones de cumplir sus misiones que son permanentes y las que se presenten en forma circunstancial. Sin embargo, el ministro dijo que además de la estrategia militar se necesitan recursos y señaló que están en un proceso de adquisición, sobre todo, de equipos de ciberdefensa para inteligencia electrónica. Por esta razón, estamos interesados en que tengamos más aviones para los relevos adecuados y lo está haciendo nuestra Fuerza Aérea. Estamos adquiriendo máximo hasta este mes de noviembre de nuevas lanchas para que se pueda equipar en mejor forma y estamos en el proceso de adquisición de equipamiento para ciberdefensa, que es otra de las exigencias de la actualidad. Por su parte, el comandante del Ejército, Javier Pérez, habló sobre los problemas que ha pasado este sector de la frontera con Colombia, desde los ataques en San Lorenzo y el problema de Buenos Aires con la minería ilegal. Por disposición del gobierno, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional incrementarán y reforzarán los controles a lo largo de los 720 kilómetros de frontera común con Colombia. Esto para precautelar la seguridad de la soberanía territorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!